hoy veremos las ofertas por nuestro loro meganeo así que no perdemos tiempo iniciamos hola gente youtube estamos en un nuevo vídeo para ganar chicos y hoy gente vamos a ver las ofertas que nos pueden dar por nuestro loro de meganeo bueno el oro es una pet que la verdad es muy valiosa en serio está muy buscada por la gente porque la gente lo quiere hacer de meganeo neón o lo quiere encontrar sin funciones o solamente efe así que el día de hoy vamos a ver cuánto es su valor del oro de meganeo ya estamos en la plaza y la verdad me interesa bastante las pet de neones que veo por aquí que echado posiblemente me lo acepte capaz me la acepta a ver vamos a intentarlo y a ver vamos a intentar con más mascotas a ver si nos acepta por no es lo lo vamos con el primero que está poniendo a ver creo que va a poner cuatro grifos de oro no solamente ha puesto dos grifos de oro un sfr y unos sin posiciones más un grifo sin posiciones que no tienen mucho valor y más un kit tune y la verdad no sé a ver la verdad no me convence mucho porque todas estas mascotas se pueden conseguir el kitsune se puede comprar a robux el grifo también se puede comprar a robux y los grifos de oro te salen creo muy fácilmente en los huevos de oro así que creo que este intercambio no lo voy a aceptar esto es una locura un cuervo meganeo un puma negro meganeo más un esqueleto t-rex ella lo ha puesto ella lo ha puesto y eso significa que lo puede aceptar a ver vamos a esperar si me lo acepta por favor guau si me lo acepta guau cuánto valor tiene este oro de meganeo lo ha aceptado lo ha aceptado la chica guau el valor de este loro me está impresionando dos pet meganeones y lo voy a tomar una captura porque es un intercambio muy pero muy interesante y más ha puesto un santo conejito que éste también se va a expirar todo de lo que me está dando se va a expirar no solamente estas dos mascotas ya son expiradas y estas dos mascotas se van a expirar igual en serio es una locura de lo que dan por este el oro meganeo y no puede ser dos t-rex esqueletos y el t-rex esqueleto no es tan fácil conseguirlo no es tan fácil conseguirlo porque debes jugar varias horas no sé cuántas horas te debes jugar aproximadamente cinco horas o más para que te consiga solamente un t-rex o aproximadamente dos voy a intentar darle esta abeja en fr por su cocodrilo que creo que el cocodrilo tiene más valor por ser una pet expirada y también por ser una pet muy buscada por la gente pero sabía sabía que este intercambio lo rechazar y veamos éste está poniendo una jirafa fr 2 2 2 sin pociones que el 2 2 si estoy buscando uno para hacer de mí o más un esqueleto t-rex y don dodo y ha puesto un esqueleto t-rex más un santo conejito que creo que es recién nacido si todos son recién nacidos a ver dónde está la fecha bien por aquí está la fecha este es recién nacido recién nacido junior y adulto joven que ninguno es crecido completamente y lo aceptado lo aceptado pero creo que es muy poco creo que pueden dar más por este el oro vamos a probar si este el oro puede valer un unicornio de oro en fr que los unicornios de oro no es tan sencillo no es tan sencillo que te toque en el huevo dorado porque creo que debes abrir no sé cuántos huevos y a ver si la chica lo acepta primeramente quiero preguntar si me acepta la chica por favor acéptame lo para tener en cuenta que este logro puede valer una pet que es el unicornio de oro en fr por favor y a ver qué dice a ver qué dice si lo acepta gol pet lol en serio a ver a ver si una acepta a ver si me acepta al final por favor acéptalo por favor creo que lo va a aceptar si yo lo acepto ella también lo acepta pero igualmente en este vídeo solamente quería ver que daban por el oro de meganeón así que lamentablemente este intercambio no lo voy a aceptar esto es una locura en serio si me acepta creo que si lo voy a aceptar es un intercambio muy bueno porque está dando un huevo dorado un shadow en fr un esqueleto t-rex un mono y un mono un murciélago al vino en serio está muy bueno a ver si lo acepto si lo acepto que en que me lo acepte es un lado es un lado que un lado fr creo que vale un loro en fr creo así que vamos a pensarlo unos minutos bueno la verdad estoy indeciso lo he estado pensando por unos minutos y no sé no sé si me conviene o no me conviene si ganaría o perdería así que este intercambio digan en los comentarios qué les parece veamos con este que está poniendo un unicornio en fr de los blancos más un lobo en fr más un murciélago más un gato rosa fr que los gatos rosas también son muy buscados en serio son muy buscados pero como que aún creo que por el loro pueden ofrecer más cosas así que este intercambio aún no me termina de convencer veamos este está poniendo un shadow en fr más un huevo dorado más un todo que monta creo que es adolescente y si más un esqueleto t-rex un esqueleto t-rex saber y lo aceptado lo aceptado en serio lo aceptado a ver yo solamente he echado pero no sé qué darle quiero el shadow nfr pero a ver qué le podemos dar en serio no sé qué le podemos dar en serio no sé estoy no sé qué le podemos dar por el shadow nfr y está poniendo más un dodo más un esqueleto t-rex más un huevo dorado no sé qué ser la verdad está muy bueno el intercambio creo que si fuera otro ya lo hubiera aceptado hace rato pero yo confío yo confío que aún nos pueden dar más o cosas diferentes así que este intercambio me duele mucho pero lo tengo que rechazar bueno veamos este está poniendo una jirafa nfr que es muy buscada pero muy buscada más un albino nfr que le habría todo su cuerpo como el cuervo de un blanco muy intenso así que por favor espero que me digan donde los comentarios que les parece en serio cuánto valor tiene el oro meganión que me está poniendo un shadow nfr más una tortuga nfr más un cerbero sin posiciones más un dodo guau esta oferta creo que es la mejor hasta ahorita de la que he visto por el oro bueno aquí estamos finalizando el vídeo y tengo que decir que están impresionantes están impresionantes los claves que dan por el oro meganión en serio no me pensaba que iban a dar esas cosas yo pensaba que iba a dar no sé solamente el shadow de neón y nada más un poquito más nada más pero dio hasta un shadow neón y una tortuga neón que guau en serio me he quedado muy impresionado con lo que dan por este lo y si quieres ser nuevo miembro de este canal solamente presiona este botón que dice unirse y vas a ser nuevo miembro de este canal y hoy otorgaré una ventaja muy pero muy genial así que no espera más tiempo y únete al canal y también recordarles que me sigan donde roblox porque si me sigue donde roblox estará sentando en todas mis partidas y también recordarles que me sigan en mis dos redes sociales que son twitter e instagram porque estaré publicando fotos muy pero muy excelentes que creo que les va a gustar un montón bueno yo aquí ya me despido y si les ha gustado este vídeo no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos increíbles hasta la próxima bye bye